En sesión ordinaria, los diputados chiapanecos aprobaron la minuta de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que permitirá la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. Con esto, Chiapas es el primer estado del país que aprueba este decreto, luego de que el Senado de la República lo aprobó. Legisladores chiapanecos expresaron en tribuna que estos cambios constitucionales servirán para un mejor esquema de fiscalización de los recursos federales en las entidades del país. El dictamen que nos envía hoy el Senado para su aprobación es un sistema confeccionado, construido y discutido ampliamente para que finalmente sea aprobado por el constituyente permanente. Esta propuesta previene, detecta, sanciona y otorga más y mejores facultades a la Auditoría Superior de la Federación en materia de corrupción. Una de las grandes demandas de la sociedad mexicana ha sido que se concluya con la reprobable práctica de la corrupción, tanto en los sistemas de gobierno como en las actividades privadas. Luego de las intervenciones en la tribuna, esta minuta de decreto fue aprobada y se ordenó que se corran los trámites legislativos. En la Cámara, Líbano Pinto, Antonio Mendoza Náfate, 10 Noticias.